Y aquí vamos nuevamente con otro tema, especialmente para ustedes con el mismo sentimiento y la pasión de la elegancia musical, los reyes del amor. Que vengas mujer, con tus ojos llorosos, secar cajadas en el ayer, te fuiste con tu querer. Que vengas mujer, partida del corazón, tú te fuiste sin razón, burlándote de mí. No, no me vengas ya mujer, alguien ya en tu lugar, me da alegría y mucho amor. No, no me vengas ya mujer, alguien ya en tu lugar, me da alegría y mucho amor. La tristeza ya no está, no me vengas ya mujer. Y no me vengas ahora, oculta con ese paño de lágrimas, si el ayer tuviste todo y no lo fuiste valorar. Y si a cartacabas te fuiste, burlándote tú de mí, pensando que jamás encontraría la felicidad, te equivocaste. Hoy tengo a mi lado a la mujer, que me hace muy feliz, la cariño, el amor. Y por eso y más, no me vengas. Que vengas mujer, con tus ojos llorosos, secar cajadas en el ayer, te fuiste con tu querer. No, no me vengas ya mujer, partida del corazón, tú te fuiste sin razón, burlándote de mí. No, no me vengas ya mujer, alguien ya en tu lugar, me da alegría y mucho amor. No, no me vengas ya mujer, alguien ya en tu lugar, me da alegría y mucho amor. La tristeza ya no está, no me vengas ya mujer. Reyes del amor, reyes del amor. Y con todo el sentimiento, es el amor, reyes del amor.